Música Estejas, nos ganaron porque esta chingadera está bien pequeña, ¿entiendes? Nosotros somos de ríos grandes ¡Acállense, amigos! Vamos a ver si me demora a tener otro evento Para que oigan Esta noche, corrieron con suerte Pero eso, no quiere decir que ustedes son mejores que nosotros, perro Música Esta puta, 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 puta Música Música Gracias por ver el video.